Muy bien, quería hacer un video rápido hablando sobre este particular momento en el segundo tráiler de Civil War, en donde el Cap y Iron Man están teniendo un intenso enfrentamiento, ya que al fondo podemos ver a Boki tirado en el piso y sin su brazo biónico, lo que podría considerarse un gran spoiler, pero está en el tráiler así que ni modo, aunque sí te advierto que pueden haber potenciales spoilers en este video. Ok, entonces, ¿qué rayos pasó aquí? ¿Acaso está muerto? Tal vez. Sabemos que alguien tiene que morir en esta película, aparte del Capitán América. Digo, todos estamos esperando que eso pase, ¿no? Pero hasta el momento, Boki no era una gran opción. De entre todos, War Machine y Falcon eran los candidatos más factibles. Y no, no porque son negros, no soy racista, sino porque ambos son muy buenos amigos de los protagonistas de esta guerra civil. Así que la muerte de alguno de ellos, o de los dos, sería algo muy impactante. Pero la muerte de Boki sería algo aún más impactante, ya que él es una parte central de esta historia. No lo sé. Yo asumía que no le iba a pasar nada para que después de la muerte de Steven en esta película, él tomara su legado y se convirtiera en el Capitán América como en los cómics. Pero supongo que también es muy posible que muera. Solo piénsenlo. Que al final de la película, después de todo, tanto el Cap como Boki mueran. Ciertamente sería algo verdaderamente desgarrador. Pero también es muy posible que simplemente esté inconsciente. Tan solo podemos asumir que es Iron Man quien lo deja en ese estado. Ya que esa parece ser la última batalla en donde el Cap y Boki se enfrentan a Tony. Así que lo más probable es que él sea el responsable de que el brazo de Boki no esté en su lugar. Y aunque en los cómics su brazo mecánico ha mostrado la capacidad de ser controlado a distancia, estando desprendido del cuerpo de Boki, no creo que este sea el caso aquí. Debe ser que Iron Man se lo arrancó de alguna manera y lo dejó gravemente herido. Seguro es por eso que el Cap lucha con mucha ira en esta parte. Aunque parece que en algún momento, el Cap se quedará sin poder usar su escudo en esa pelea. ¿Quién sabe por qué? No voy a hacer un video solo sobre eso. Tan solo hice un video sobre esto porque me frustraba un poco no haberlo mencionado en mi video sobre el tráiler. Pero en fin, te dejo ese video por si quieres saber más detalles interesantes sobre el segundo tráiler de Civil War. Junto con un análisis del nuevo Spider-Man. También te dejo otro video por si te interesa. Y ya, eso es todo. Gracias por ver el video, buena suerte y nos vemos pronto.